¿Qué les parece si... Buscamos a los intérpretes de algunas de las canciones que cantaron y se hacen duetos, a lo que las cantantes respondieron, ¿Cómo crees cuando vamos a salir con este disco? Al final el resultado será fabuloso. El disco más Pandora que nunca ya venía con un considerable retraso, ante fuertes complicaciones de salud del productor de dicho álbum, Armando Ávila. Manuel Cuevas se dio a la tarea de buscar a Jos Favela, Natalia Jiménez, Sinbandera y Reyk para realizar unos duetos con Pandora e incluirlos en más Pandora que nunca, muy contentas de habernos atrevido, porque siempre que uno se atreve a hacer las cosas cuando lo logras y tienes esta respuesta tan divina, la verdad se siente muy bonito, manifestó María Teresa Lascurain, mejor conocida como Maite. Una de las tres bellas integrantes de Pandora, en una agradable charla para el debate. Como primer sencillo de su nuevo disco, Pandora lanzó, Me vas a extrañar, a dueto con el cantautor sinaloense Jos Favela. Foto, cortesía Sony Music. Una probadita de lo que podemos esperar del álbum más Pandora que nunca es el tema, Me vas a extrañar, a dueto con uno de los cantautores del momento, el sinaloense Jos Favela. Siempre habíamos querido las Pandora a hacer una fusión entre lo grupero o el regional mexicano con la balada, lo logramos en este disco y la cerecita del pastel fue Jos Favela. Calidad vocal de Pandora, garantizada en el tema, Me vas a extrañar, podemos deleitarnos con la gran calidad vocal tanto de las chicas de Pandora como de Jos Favela, quienes lograron una maravillosa y cálida versión pop de esta conocida canción grupera. Jos canta con muy regional, con un sentimiento muy rico, muy mexicano, ha tenido una respuesta fascinante por parte del público, una respuesta divina, resaltó Maite. A Jos Favela no tenía el gusto de conocerlo, ninguna de las tres, lo conocimos el día de la grabación, yo me quedé profundamente enamorada de él, es un ser humano preciosísimo, súper lindo, súper dispuesto, con un talento impresionante, una voz hermosa. Más Pandora que nunca, saldrá a la venta tanto en formato físico como digital en febrero de 2019. Para finalizar este año la agrupación musical acaba de lanzar el segundo sencillo, Me muero, a dueto con la cantautora española Natalia Jiménez. Entre los 13 temas que contiene el material discográfico, podremos encontrar también, Todo cambio, de Camila, Corre, Corre, de Yese. El disco, pero creo que valió la pena a la espera, fue un disco muy atropellado, comentó Maite en referencia a los problemas de salud del productor y que, además, la persona a cargo de la sesión de fotografías para la producción dio a luz, comentó Maite. Creemos totalmente en los tiempos de Dios y creo que fue el tiempo perfecto para que saliera, tiene muchas canciones muy padres, a nuestro estilo, con nuestra forma de cantar, es un disco que consideró está muy bien hecho, muy bien ejecutado. Más de tres décadas de trayectoria respalda a Pandora desde su primer álbum Pandora se ha destacado por la calidad de sus voces, sus armonías y el romanticismo de su propuesta musical. Sus canciones han alcanzado una fama continental, con niveles notables de popularidad, ventas y éxito en conciertos en Centro, Sudamérica, México y Estados Unidos. En marzo de 2019 Pandora dará inicio con su nuevo show en diversas ciudades de nuestro país, tendrá toques muy padres, muy sencillos, muy elegantes, será un show, con mucho colorido, de muchos vídeos no solo de Pandora sino también vídeos de lo que pueda hablar la canción, con nuevos diseños de luces, esto traerá el nuevo show. Pedimos no caer en estas grandes producciones que de pronto la gente ya ni te voltea a ver sino voltea a ver la producción, señaló Maite. Asimismo Pandora continúa con sus shows en Estados Unidos al lado de Yuri en Juntitas Tour que por primera vez se presentarán en el Auditorio Nacional de la CDMX el próximo 8 de marzo, y claro, estaremos promoviendo este disco, esperando en verdad que a la gente le guste mucho, resaltó Maite. En esta nota.